Vive la historia que quieres contar El éxito es la suma del esfuerzo de cada día Con amor Miriam Te doy La muñequita del amor Y los que están tocando Los dulces del escenario Te odio más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes que no lo puedo entender Solo sé que hay dolor Porque grises en mi corazón Y aquí en la vida siento amor Dios mío dime que me falta Hoy es el odio con tanto amor No será que he llegado a quererla más Porque grises en mi corazón Y aquí en la vida siento amor Dios mío dime que me falta Hoy es el odio con tanto amor No será que he llegado a quererla más Yo no sé Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué tuve que amarlo tanto? A un amor Que no supo corresponderme ¿Por qué? Miriam Sonríe cada día Vive cada instante Ama cada hora Disfruta cada segundo de tu vida Dale sentido Al amor Te odio más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes que no lo puedo entender Solo sé que hay dolor Porque hay grises en mi corazón Y aquí en la vida siento amor Dios mío dime que me falta Hoy es el odio con tanto amor No será que he llegado a quererla más Porque hay grises en mi corazón Porque hay grises en mi corazón Y aquí en la vida siento amor Dios mío dime que me falta Hoy es el odio con tanto amor No será que he llegado a quererla más Yo no sé Estudios Marco Andrade Marca Perú Porque hay grises en mi corazón Y aquí en la vida siento amor Dios mío dime que me falta Hoy es el odio con tanto amor No será que he llegado a quererla más Porque hay grises en mi corazón Y aquí en la vida siento amor Dios mío dime que me falta Hoy es el odio con tanto amor No será que he llegado a quererla más Yo no sé Es el sentimiento original De mi vida siento amor La miñecita del amor Esa vuelta es cita sexual Esa vuelta es cita sexual Esa vuelta es cita sexual Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá 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 Pasito por allá